Samsung es una empresa con muchísima historia y un largo recorrido en los teléfonos celulares y hoy te vengo a presentar el rey de los celulares, gama alta no solo de Samsung sino de todas las marcas ya que tiene características muy buenas en todos los apartados y además un precio muy llamativo así que si quieres conocer todo acerca de este celular de Samsung, punto fuertes, punto débiles, precio y donde comprarlo quédate a mirar este video hasta el final y si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos te invito a suscribirte antes de mencionarte cuál es el celular me gustaría que en los comentarios escribieras el nombre del celular que crees que es el rey de la gama alta por parte de Samsung eso sí comenta de una vez antes de mencionarte el nombre listo ya comentaste ahora sí el rey gama alta de Samsung y de todas las marcas es el Samsung Galaxy S23 FE o Fan Edition pero antes de que cierres este video déjame comentarte un par de cosas y es que el Samsung Galaxy S23 FE es el gama alta más barato de Samsung que existe ahora mismo pero como todo en la vida nada es perfecto y es que tiene un detalle un tanto negativo y hoy te lo contaré pero antes repasemos sus características principales el Samsung Galaxy S23 FE luce un diseño icónico de la serie Samsung Galaxy S con una pantalla grande y vibrante y un acabado bastante premium este dispositivo se destaca por su diseño atemporal adoptando una estética clásica y muchas de las características prácticas de la serie Galaxy S23 el Galaxy S23 FE está disponible en una variedad de colores cautivadores puedes elegir entre cuatro tonos principales menta, grafito, crema y morado en cuanto a los materiales de construcción el Galaxy S23 FE cuenta con Corning Gorilla Glass 5 protegido tanto en la parte delantera como en la posterior para una mayor durabilidad además este dispositivo cuenta con una clasificación IP68 para resistencia al polvo y al agua lo que significa que puede sumergirse en hasta 1.5 metros de agua dulce durante un máximo de 30 minutos ahora bien, uno de sus puntos más fuertes es la pantalla ya que es una pantalla dinámica AMOLED conocida por su capacidad para ofrecer colores vibrantes y negros profundos esta tecnología de pantalla es una de las mejores del mercado proporcionando una experiencia visual inigualable con una resolución de Full HD+, o sea 2340x1080 píxeles la pantalla del Samsung Galaxy S23 FE ofrece imágenes nitidas y detalladas ya sea que estés viendo tu serie favorita, navegando por las redes sociales te sorprenderá la claridad y el detalle que esta pantalla te puede ofrecer además la pantalla del Galaxy S23 FE cuenta con una tasa de refresco que varía de 60 a 120 Hz esto significa que la pantalla se actualiza hasta 120 veces por segundo proporcionando una experiencia de visualización suave y fluida esto es especialmente útil para los juegos de videos de alta velocidad donde una tasa de refresco alta puede hacer una gran diferencia la pantalla del Samsung Galaxy S23 FE es excepcionalmente buena y lo que más me gusta de Samsung es la interfaz de usuario que es tan intuitiva que hasta tu abuela podría usarlo sin problemas en cuanto al rendimiento, este dispositivo se encuentra disponible en dos versiones cada una con un procesador diferente el Estinos 2200 y el Snapdragon 8 Generación 1 ambas versiones del Galaxy S23 FE ofrecen un alto rendimiento especialmente para los videojuegos esto se debe a que ambos procesadores están acompañados por hasta 8 GB de memoria RAM lo que permite una experiencia de juego fluida y sin interrupciones sin embargo, según los usuarios, la versión del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 es el más potente y el más versátil este procesador de Qualcomm es conocido por un rendimiento superior y su eficiencia energética lo que puede resultar en una mayor duración de batería y un mayor rendimiento general del dispositivo por lo tanto, si tienes la oportunidad de elegir entre estos dos procesadores te recomiendo que optes por la versión Qualcomm Snapdragon 8 Generación 1 para que así disfrute de un mejor rendimiento pero cualquiera de los dos procesadores está bien en cuanto al almacenamiento interno, el Galaxy S23 FE ofrecen dos opciones 128 o 256 de velocidades UFS 3.1 lo que nos permite una velocidad de lectura y escritura rápido lo que significa que tus aplicaciones se cargarán rápidamente y tus archivos se guardarán en un instante por otro lado, el Samsung Galaxy S23 FE está equipado con una batería de 4500 mAh esta capacidad de batería es más que suficiente para soportar un día completo de uso intensivo ya sea que estén navegando por la web, jugando a los últimos videojuegos viendo tus series favoritas puedes confiar que la batería de este celular te mantendrá en marcha además, el celular cuenta con una carga rápida de 25W que pues bueno, no es tan rápida como la mayoría de cargas rápidas de la competencia pero esto a la larga será positivo porque la batería te durará más años por cierto, como todo buen gama alta, también tiene carga inalámbrica pero no todo es pantalla, rendimiento y batería también es muy importante las cámaras y el Samsung Galaxy S23 FE cuenta con un sistema de cámara triple en la parte posterior el sensor principal es de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8 este sensor principal es impresionante es capaz de capturar fotos muy nítidas y coloridas además le acompaña una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles el cual nos da una perspectiva más amplia de lo que ves perfecto para capturar paisajes o grandes grupos de personas así cuando sales tú con todos tus amigos te puedes tomar una foto muy buena además cuenta con un teleobjetivo de 8 megapíxeles con zoom óptico de hasta 3 aumentos este sensor te permite acercarte a los detalles sin perder calidad de la imagen en la parte frontal, el celular está equipado con una cámara de 12 megapíxeles esta cámara frontal nos permite conseguir selfies bastante naturales y claros desde cualquier ángulo como resultado este celular nos ofrece unas cámaras verdaderamente impresionantes ya sea que estés capturando un hermoso paisaje, un momento preciado o simplemente tomando una selfie puedes confiar en que este celular es uno de los mejores en fotografía y es bastante barato por la excelente calidad de imagen y video que nos ofrece pero como les dije al principio de este video nada es perfecto así que este celular según muchos usuarios tiene un detalle un tanto negativo y es importante considerarlo y es que muchas veces el celular puede sufrir problemas de sobrecalentamiento especialmente en la versión del procesador Exynos aunque no es un calentamiento excesivo es algo importante a tener en cuenta personalmente siento que a pesar de este detalle el Galaxy S23 FE o Fan Edition es un celular que vale la pena comprar ya que es el gama alta más completo y barato que podemos conseguir en la actualidad en la mayoría de países se consigue a un precio aproximado de 550 dólares y lo más recomendable es comprarlo por internet o en alguna tienda física que lo vendan a un buen precio eso sí, jamás lo compres en una compañía telefónica porque te saldría hasta 150-200 dólares más costoso ahora bien, si buscas otra alternativa por acá te dejo un video sobre un celular gama alta de una marca no tan conocida pero el celular es excelente vayan y lo ven y me comentas si lo comprarías por acá te lo dejo